Pitazo ha comenzado una nueva versión del Clásico del Pacífico. Clasificatorias Camino al Mundial Brasil 2014 por Chilevisión Deportes TV de verdad. Estas clasificatorias con Chile de local en el recinto del estadio monumental. Comuna de Macul, Santiago de Chile. Juega Perú, territorio defensivo. El rechazo primero de Jotun, quedó picando la pelota, recupera Chile, Arturo Vidal. Primeros instantes de este compromiso, 30 segundos. Atrás tocaba Bossellul para la presencia de Gary Medel que vuelve a la selección. Tras su suspensión, Jorge Valdirga, le robó Valdín. Que dice el juez, que remete Chile con Humberto Suazo. Tocaba por derecha buscando Eduardo Vargas, pelota por derecha para Isla. Se viene Chile, primeros instantes del partido. Suazo, Chile, propone. Era bueno el intento. Que dice el juez de la brega, rozó primero en la última línea. En Rodríguez, que es el primer tiro de esquina del partido. Perteneciente a Chile. Queremos ver mucha más intención hoy por esa franja en Isla. Queremos ver pasar muchas más veces por la izquierda a Bossellul. Tenemos un equipo más ofensivo, con más presión, con presencia permanente en el arco de Perú. El mago Jorge Valdirga para el balón. Ahí se entromina arriba, corazón del área. Conte Chile, contra Chile, contra Chile. ¡Gol! 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 Deba atrás de Bossellul y aparece. Fue Vidal quien pivotea y Waldo Ponce a boca de carro. Lo clava abajo el portero Fernández. Si queda un dictativo en la salida. Nadie enmarca el espigado. Waldo, que la clava abajo. Waldo, Waldo, Waldo. Waldo Ponce para Chile. Uno, minuto y medio de partido. Ya estamos ganando el clásico del Pacífico. Nos volvemos a hacer respetar en Chile. Gana la roja. Uno a cero a Perú. Waldo Ponce, el uno a cero. Estamos acomodando con el pecho. Pero en fin, carga Chile. Bossellul. Ahí está Jean Bossellul. Va a ganar en línea de fondo. Lo hace efectivo. ¡Sento contra Chile! ¡Gol! 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 Chile, el muchacho que llegaste de Cobreloa para triunfar en la Universidad de Chile. Y ha resatado el mundo con un golazo fenomenal para ponerlo en un marco, señores. El pica, el vacío de Bossellul, la joyita de Valdivia, el centro de Bossellul y aparece con el lástigo fulminante, pierna de rica. Se lo clara el portero Fernández y otra vez Chile con una estocada profunda. Minuto 18 de partido, comenzamos a celebrar. Dos a cero el clásico del Pacífico. Lo gana Chile. Sí, señor, mi Chile querido. Dos a cero, Eduardo Vargas. Chile 2, Perú 0. Las bandas, las bandas, decíamos, para que desborde Bossellul por la izquierda, para que desborde Vargas por la derecha. Balón por derecha para que suba Mauricio Isla. Marcación de Juan Vargas. El envío que vino por arriba. Marco González buscaba a su azo de la contra, le pertenece a Chile. Pasó al día, lo togatearon, ahí de la ventaja, viene Medell por el tercero. Gary, Gary, Gary. Maravilloso, maravilloso, extraordinario Gary Medell para ponerlo en un marco, señores. No te olvides nunca de hacerlo también, Gary querido. Para Medell, notable, extraordinario para el bichonzo. Monumental como el receto de Mancún, que vibra con el colazo de Medell. Chile asegura, tres a cero. Gol. Un tremendo bombazo de Gary Medell. Valdivia otra vez en la jugada y Medell de 25 metros la clava arriba. No llega el postero Fernández. Notable Gary Medell, figurazo del partido. Arriba la clava, el testazo Fernández la mira. Y Chile entero que se alegra porque el clásico del Pacífico cada vez está más cerca que nunca. Chile cerquito de los tres puntos porque está ganando contundentemente. Tres a cero, Perú. Gary Medell. Tres minutos de partido. Chile tres, escucha bien. Chile tres, Perú cero. Valdivia para seguir con el balón le pega un derechazo con borde externo extraordinario. A ver. Uy, Claudio Bravo. ¡Vamos! Manotazo en segunda instancia cuando aprobaba portería. Notable Farfán. Mejor estuvo Bravo. Cuidado que nos acerca Perú. Golazo de Perú. Golazo de Perú que descuenta Claudio Pizarro. Descuenta Perú en el minuto cuatro. Soltan los tres mil peruanos en el mar mental. Se quedó la saga chilena. Estuvo fantástico el portero Bravo. Desde el remate de Farfán en doble instancia. Se quedó la saga chilena. Recuperó Pizarro. La clava abajo. ¡Qué reinicio de partido! Descuenta Perú. Tres para Chile. Uno para los del Rima. ¡Claudio Pizarro! Bueno, menos de cinco minutos. Ya van dos goles en este segundo tiempo. Muy bien a recuperar ahí la pelota de Pizarro. Estábamos hablando del golazo de Gary Medel. Este también es golazo. Golazo de Pizarro que está contra cinco hombres. Le deja el primer palo. Bravo, que había estado muy bien en esa pelota. Y en el rechazo, pero no lo va a buscar nadie. Nadie recupera. Y ahí, en el enganche, deja atrás a Bossellur. Deja atrás a Vidal. Le regala el palo. Bravo. Y define muy bien Pizarro. Área de Chile, el tiro libre. Cuidado que hay opción para lo del Rima. Acá da Chile, tres a uno. Partido muy caliente en el Estadio Monumental. ¿Cómo se gana ahí en el área mayor? Está Juan Vargas para el tiro libre. El centro que viene en el área mayor de Chile. Pasó la pelota, me parece, que es el gol de Vargas. O la rosa 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 o la rosa. Ahí está, es Parfán el autor del gol. 14 minutos del segundo tiempo. Descuenta Perú. Al ganar bien en el Estadio Monumental. Y el partido se pone aún más caliente. Descuenta el equipo del Rima. Aquí está el tiro libre. Juan Vargas. Observe. Farfán la rosa. Dejó el de Farfán. Otra vez una jugada que le hace mucho daño a este equipo. Jugada de pelotas detenidas con el centro en el tiro libre al área chica. No sabe si salir bravo o no salir. No saben los defensas ir a pelear esa pelota. No llega nadie y llega el peruano para poner el 3 a 2. Vamos. Vamos muchachos, no se desanimen. Están 3 a 2, están en ganancia todavía. Absolutamente con Mauricio Isla. El centro atrás. Margas, hágalo, mijito. Uno con Suazo le va a pegar. Balón abajo, solo el mago. Valdivia, callón. Penal, 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 penal. Y un de mago, fenomenal. El enganche pagando Fernández. Valdivia otra vez, genio, talento y figura para enganchar. Cuando se lo viene todo el aliado peruano encima. Suazo en el toque brillante. Suazo que para, toca con Valdivia. Penal clarísimo. Penal clarísimo de Fernández. Que vayan a reclamarle a Fernández los jugadores peruano. Fernández y el penal. Frente al balón. Puede caer el cuarto para Chile. Humberto. ¡Humberto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Chilero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol ! ¡Gol! ¡Gol! con que Fernández le adivina, el sector derecho de su arco, se adelanta a un metro, pilota al fondo de la red, Humberto Suazo y Chupete que vuelve a marcar por Chile, y lo deja más tranquilos, ahora sí, Chile golea a Perú, 4 a 2 en el Estadio Monumental, Chile 4, Perú 2, minuto 18 de partida.